Pasaron los días, pasaron los años Y unidos de las manos, caminamos junto a Dios Pasaron las pruebas, pasaron las luchas Y perseveraremos siempre, hasta que venga el Señor Epenecero, hasta que nos ayude a Jehová Epenecero, hasta que nos ayude a Jehová Si, desde Oruro, con mucho cariño Para todos los hermanos de Bermejo y el Norte Argentino Pasaron los días, pasaron los años Y unidos de las manos, caminamos junto a Dios Pasaron las pruebas, pasaron las luchas Y perseveraremos siempre, hasta que venga el Señor Epenecero, hasta que nos ayude a Jehová Epenecero, hasta que nos ayude a Jehová Epenecero, hasta que nos ayude a Jehová Epenecero, hasta que nos ayude a Jehová